Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo video del canal, y es que hoy vamos a disfrutar los mejores momentos que nos regaló Mew de la mano de la conferencia de prensa que hizo para Single Journal. Así que quédate y entérate de todos los detalles. Y me dejen saber cuál fue su parte favorita, y no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho, y compartir el video para que esta gran familia siga creciendo. Y déjale manito arriba si te ha gustado. Gracias al canal, y no sin antes de mandarles un abrazote gigante de oso, y ahora sí, comenzamos, comenzamos. Gracias por ver el video. Espera, aún no hemos llegado al final del video, pero no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho, y activarle la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos que subimos todos los días al canal. Continuamos. Por otro lado, Golf nos sorprende con hermosas y elegantes fotos de la mano de Bazaar Tailandia, en su nueva edición para diciembre. Y es que sin duda Golf expira muchísima elegancia para esta hermosa edición. Y ustedes ya pudieron ver las imágenes de la mano de Bazaar, yo creo que estuvo cargado de muchísimo contenido excelente. ¿Y ustedes qué piensan chicos de este nuevo look y faceta para Golf? Déjenmelo saber todo en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno muchachos, nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y compartirlo para que esta gran familia siga creciendo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao, chao, chao!